Muy buenas tardes ciudadanos y ciudadanas, medios de comunicación, a los medios de comunicación presentes aquí en el Orlando Martínez del Palacio Nacional, también a todos los que nos siguen a través de la página de la Presidencia, presidencia.gov.do, así como también a la transmisión que hacemos vía las redes sociales, Twitter, Facebook Live y los demás. También a dar las gracias a los que nos siguen a través de los 151 portales digitales y blogs, también más de 14 emisoras hoy en día y 73 portales del gobierno. Para nosotros la Presidencia de la República es un honor poder llevarle y servirle contenidos a la ciudadanía a través de todas las plataformas digitales y tradicionales que existen. El Presidente de la República ha encomendado a esta delegación para que le ofrezca importantes informaciones a los ciudadanos y a los medios de comunicación. Con ustedes aquí presentes en esta comisión el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, así como también el director del INDRI, Olgo Fernández, como también parte y personal del INDRI. Por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Paola Vázquez como directora de la parte jurídica, y también los doctores Jorge Guerrero y Eduardo Ramos, que son abogados de la empresa Holland & Knights. Con ustedes, con las importantes informaciones y declaraciones al pueblo dominicano y al país, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes por estar aquí con nosotros esta tarde. Para mí es un honor y un placer estar acompañado por esta delegación del INDRI, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, y de la firma de abogados Holland & Knight, como señaló el ingeniero Grisanti. Me complace informar a la opinión pública nacional que el Estado Dominicano ha obtenido un importante triunfo judicial en la Corte Federal del Sur de la Florida contra las empresas Sunland LLC y Architectural Ingeniería Siglo XXI LLC, las cuales habían demandado al Estado Dominicano y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, por alegado incumplimiento del contrato suscrito para el Proyecto de Desarrollo Agrícola ASUA-2. Como recogió la prensa dominicana en su oportunidad, estas dos empresas habían obtenido en el año 2013 un fallo en defecto en contra del Estado Dominicano y el INDRI por la suma de 52 millones de dólares. El Estado Dominicano y el INDRI decidieron apelar dicha sentencia, logrando primero su anulación y luego la celebración de un nuevo juicio que culminó con la sentencia emitida el sábado recién pasado por la Corte Federal del Sur de la Florida. Esta sentencia exoneró completamente al Estado Dominicano, así como al INDRI, con respecto a los reclamos de la Sunland. Asimismo, la Corte redujo el reclamo de architectural ingeniería siglo XXI de 16 millones de dólares que estuvo reclamando a solamente al pago de 576.842 dólares más intereses. Con esta actuación, el gobierno dominicano muestra su firme determinación de defender con firmeza los intereses del Estado Dominicano asimismo como la reputación del país en el exterior y cuidar el bolsillo de los contribuyentes. En nombre del gobierno dominicano, deseo agradecer y felicitar a la firma de abogados Holland & Knight, representada en esta ocasión por el abogado Eduardo Ramos, aquí detrás mío, así como la oficina de abogados de Jorge Guerrero por el trabajo realizado en este caso. Del mismo modo, deseo expresar el reconocimiento al director y demás funcionarios del INDRI, así como de otras dependencias del gobierno dominicano, quienes pusieron su mayor empeño en asegurar que los intereses del Estado Dominicano fueran efectivamente protegidos en este proceso. Muchas gracias. Gracias.